¿En qué nivel de cocina consideras que estás? 1. El rey de los robatappers 2. Obrero del sabor 3. Hasta Mauricio le gusta Obviamente mi nivel de cocina es el número 1 porque estoy el rey de los robatappers Toda mi comunidad emocional o sea, mi tío, mi madre, mis amigos saben que si preparan un buen plato me lo tienen que dar en un tupper porque hay pocas probabilidades que yo lo pueda reproducir Mi mejor plato es el panqueque proteico porque resume en un único plato mi vínculo con la vida fit con el cuidado físico y con mi sueño incumplido de ser un hombre culturista Si ustedes quieren preparar este panqueque lo primero que necesitan es una licuadora Adentro de la licuadora vamos a meter un huevo completo y dos claras para que justamente tenga proteína porque las claras son la potencia de la receta Vieron que soy bastante experto en sacar la clara rápida No busquen mucha más experticia de cocina en mi vida Un poco de avena como a ojo, digamos Ahí ponele Bien, edulcorante Edulcorante A gusto Le ponemos cacao amargo que es lo que le va a dar no solamente el sabor sino el color Mantequilla de maní Una banana Cortada en pedacitos Práctico Total, ahora la licuadora va a ser su arte Y a esto le ponemos un chorrito de leche porque si no queda muy pastoso Cuando yo era chico y en mi adolescencia era como el famoso gordito Después en mi primera juventud por decirlo así entre los 19 y los 20 años hice una dieta bastante rigurosa y empecé con mi vida fit y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía el poder de transformar mi propio cuerpo Eso me hizo meterme cada vez más en el deporte y empezar a admirar a los culturistas que de alguna manera se relacionan con lo que yo hago y yo siento que el culturismo es transformar tu propio cuerpo en tu propia obra de arte Entrené con culturistas muy importantes de la Argentina y ahí también empecé a descubrir la mejor manera de alimentarte para desarrollar todo lo que tiene que ver con los músculos Ahí aparece el panqueque proteico ausente de harinas El plan ahora es mezclar mixear todo lo que hay adentro de la licuadora pero lo vamos a entremezclar también con unas preguntitas A ver qué viene Si pudieras volver a ser niño ¿qué comerías sin parar? Las milanesas de mi abuela que eran espectaculares y que tengo el sabor hasta el día de hoy Viste que los sabores de la niñez perduran hasta siempre y las milanesas de mi abuela eran muy espectaculares Sigo Cuando eras chico ¿Había alimentos prohibidos? No Yo soy hijo único Hijo único muy consentido Fui un niño muy esperado por mi padre y por mi madre y también por mis tíos mis abuelos porque fui el primer niño de la familia No solo no tengo en mi recuerdo alimentos prohibidos sino que no tengo prohibiciones en general Sigo Bueno esto ya casi está pero contesto una más ¿Quién cocinaba en tu casa? En mi casa cocinaba mi mamá era la cocinera de una empresa en la que trabajaba por lo cual creo que se fue haciendo como bastante experta en cocinar así que la cocina y el tema de cocinar tiene mucho que ver con la identidad de mi familia En Navidad y en Año Nuevo que éramos 60 bajo una parra en la casa de mi abuela era como la feria del plato porque todas mis tías todas mis primas llevaban muchas comidas y había como mucha urgencia por probarla de todos Bueno esto ya está tibio ya está aceitado y ahora sí vamos a volcar le pones algunos frutos secos a ver vamos a ver que hay que contestar el sexo te saca el hambre o te da ganas de comer no en mi caso el sexo me saca el hambre previamente y después que tengo sexo tengo ganas de comer y el panqueque proteico es un buen aliado porque no sé si ustedes saben que el sexo es una de las actividades aeróbicas en donde gastas más calorías o sea que después de gastar las calorías en el sexo podés reponer tu potencia con este panqueque de proteínas y lo llevo al fuego porque no quiero seguir el fuego tiene que estar bajo lo ponemos ahí y lo dejamos que directamente se haga en un rato revisamos ¿cultivás una estética del exceso? ¿también en la comida? sí lamentablemente sí a mí me pasa que tengo una alimentación muy balanceada muy organizada durante los días de semana tipo lunes a sábado y el domingo es como un día bastante pantagruélico porque como libremente lo que tengo ganas me reúno con mi familia que nuestra gran actividad es comer sí combino la disciplina con el exceso vamos con otra como hijo de carnicero ¿cuál es el corte más sobrevalorado y el más subvalorado? creo que el corte más sobrevalorado en este momento es la picaña porque es como que está de onda como que bueno pedir picaña es como la parte cool de la carnicería y el corte más subvalorado yo creo que la morcilla siempre la morcilla tiene como mala prensa o como tipo es lo que va en el asado y para mí la morcilla re va con todo tipo va con la picada la comes caliente la comes fría aparte está buenísimo incluir la morcilla en los platos gourmet vamos con una más ¿cuál es el momento mágico del teatro y cuál es el momento mágico de la cocina? para mí el momento mágico del teatro al menos en mi proceso es cuando estreno una obra de teatro porque es de alguna manera cuando todos los ingredientes que serían no sé el texto la dirección los actores las ideas se aglutinan y cobran una forma que encuentran en el espectador el receptor ideal y creo que en la cocina el momento más mágico bueno para mí que soy un gordito de alma es el momento en el que como o sea no nada de emplatar ni de servir es más no veo la hora de comerme mi panqueque proteico lo voy a ir a ver porque me parece ya casi está bueno como ven va espectacular así que no lo puedo arruinar para darlo vuelta simplemente lo tapo agarro esto esperemos que esto haya salido bien que se haya despegado muy bien salió por ahora vamos perfecto miren por favor bueno entonces ahora que salió perfectito va ahí y lo volvemos a tapar últimos minutitos y ya casi estamos bueno ahora parece que el plan es que descubra para qué son estos raros objetos vamos a arrancar por esta tijera que a priori parece una simple tijera pero no o sea yo diría que esta es una tijera para cortar masa esto para cortar hierbas mira nunca lo había visto que original la necesito la podrían dejar de regalo acá para cortar hierbas esto que es yo voy al barbero y parece algo del barbero esto chicos quizás porque estoy un poco obsesionado diría que es algo para colaborar al bollo de masa para hacer la base de la pizza por ejemplo esto es un cortador de fetas de queso ven ahí se ve en mi verdadera naturaleza que compro siempre el queso ya feteado y esto no hay dudas para mí es muy obvio que esto es algo para hacer el repugio de la empanada o sea que esto es para pelar limones y para sacar la cáscara bárbaro mirá que cool esto es más coctelería que cocina pero bueno bueno vamos a prepararlo acá porque siempre lujo nunca in lujo lo vamos a servir acá y acá venimos con mi super panqueque vamos a hacer directo esto a ver ojalá que salga bien porque tanta promesa y arruinarlo perdón perdón podrían comerlo así directamente pero también podrían hacer lo que hago yo que es pintarlo con un poquito de miel por arriba así yo amo la miel le pueden agregar algunos arándanos así con la mano que los amo a los arándanos porque son primero una de las frutas con menos calorías del mundo y segundo me encanta su sabor y con esto que tiene mezcla de sabores le da una consistencia un tanto ácida que me encanta y por último para terminar espolvorean con coco por arriba y directamente les digo que este es mi mejor plato bueno lo único que queda es probarlo ahora que es una de mis partes preferidas que orgullo cuando haces una receta sentís que salió bien pero ahora viene lo mejor que es probarlo miren en un pequeño extracto de este mundo todos los sabores amo y para una persona como yo que entrena está buenísimo comer algo dulce que a la vez sentís que colabora a tu alimentación proteica y ahora sí nos queda la última pregunta ¿no? la pregunta final ¿estás para el gourmet? obvio re estoy para el gourmet ¿sabes por qué? porque lo he dado todo en mi cielo ¿sabes por qué? el gourmet ¿sabes por qué? el gourmet ¿sabes por qué? la mujer